En el NotiArc compartimos las buenas noticias de esta semana. ¡Comenzamos! Como parte de las 119 obras concluidas en esta región, el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Robert López, acompañó al presidente de la República, Pedro Castillo, a inaugurar las instituciones educativas Tarsila de Jesús Grandamora y PNP Carlos Teodoro Puel Mendoza, que tienen altos estándares de calidad. La inversión en ambas instituciones superó los 31 millones de soles y beneficiarán a más de 1.000 estudiantes. Recursos para el inicio de 100 obras. Cumpliendo con nuestro rol financiador, la RCC gestionó recursos por un monto superior a los 150 millones de soles para financiar 101 obras de reconstrucción en las regiones de Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. Reuniones de trabajo en Piura. Durante una visita a esta región, Robert López anunció la asignación de 100 millones de soles para Piura, asegurando la ejecución de 54 intervenciones referidas a caminos vecinales, colegios, saneamiento y canales de riego. Con el gobernador regional, Servando García, y el alcalde provincial de Piura, Juan José Díaz Dios, coordinó el inicio de estas obras. Gracias por tu atención. Te esperamos en el próximo Noti Ask.